Me gustó, ¿eh? Porque lo tenía medio pensado. Y viste, yo te dije que es mejor que Draco. Te lo dije, menos mal que está Tommy. ¿Sabés que una amiga tuya mandó un video? A ver qué dice Graciela. A ver. A ver. Vamos por la puerta número dos. ¡Ay, Graci! Graci, ¿qué? ¿Por qué Graci te dijo la dos? Sí, bueno. ¿No sabe? A ver, ponela de vuelta, Graci. A ver. Vamos por la puerta número dos. Es la mejor. Es la mejor. Qué bien el árbol, ¿eh? Atrás. Muy lukeado. Las lucecitas, Pachano, ¿viste? Muy tupido ese árbol. Está bien, está bueno. Estaba potente. Estaba potente, potente. Graci dijo la dos. La dos. Tommy Danster dijo la siete. La siete. ¿Cuántas puertas puede elegir? Seis. Ya elige una, le quedan cinco. Claro. Bueno. Bueno, por eso. Metenle en el orden que quieras. Vamos por la siete. Dos, siete, siete, dos. ¿Eh? Vamos por la siete. Ah, o sea, le haces más caso a Tommy Danster que a tu amiga Graci. Después voy por Graci. Y mirá si después... Ah, bueno. Graci, ¿hace cuánto es tu amiga Graci? No, primero por Tommy, después por Graci. Claro. ¿Hace cuánto son amigas con Graci? Y toda la vida. Toda la vida. Yo soy vecina del barrio y aparte nos criamos prácticamente juntas. Ah, mirá. Pero viene un Tommy Danster, te dice otro número. Eso. Yo haría lo mismo que vos. Te entiendo. Es más, Tommy, vení a ver la puerta vos. Ay, Dios mío. A ver, Tommy. Según la cara que ponga Tommy nos vamos a dar cuenta. A ver si es un diablo sonamos, Tommy. Esto es un gran compromiso. Sí, sí. Pero viala y poné una cara. Depende de la cara que ponga, con Miri decidimos si la abrimos o no. Claro. Mira si... Sí, Tommy, a ver. ¿Está el ángel ahí? ¿Qué cara pone? Mirá si está el ángel. Ay, me muero si está ahí. Es que Tommy desprende elegir el ángel siempre. Y puede ser, ¿eh? Puede estar el ángel y duplica. A ver. A ver. Ay, puso cara de publicidad de perfume. De perfume importado. Claro. Como en serio. Pará, una más, una más. No, no entendí la cara, Tommy. A ver. A ver, porque primero puso para acá. Sí, a ver. Grander. Sí. ¿Esa cara es la de la puerta? Ahora, espía de vuelta, espía de vuelta. Complicada, ¿eh? A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Que hay en la puerta. Yo único que quiero es que no esté el diablo. ¿Qué hay en la 7? A ver. ¡Ah! No, perdón. Gus, el cámara me hizo así. ¿Qué quiere? ¿Para vos qué quiere decir? ¿Que hay que abrirlo o no? No lo entendiste. Claro. Yo también estoy. No, no hay que abrirlo. La cara no es muy bien. Rara la cara. Rara, rara la cara. ¿Para esta cámara, para Joey, hay que abrirla, sí o no? No. No. Porque dice no. No, no, tampoco. ¿Por qué? Uh, todos dicen no. ¿Qué habla? Pero ya van dos cámaras que dicen que no. ¿Esta cámara, qué dice? ¿Que hay que abrirla o que no hay que abrirla? Ah, que sí. Ah, que sí, mirá. Ah, que sí. Dos a uno. Bueno. Hay pista. ¿Hay también? Porque todo es misterioso. Claro. A mí me fascinó el árbol de Grachi. Es hermosa, Grachi. Es hermosa. Primero le dijiste mal el apodo, es Grachi. A mí me fascinó el árbol de Grachi. De Grachi. No dijo de vuelta mal. Es Grachi. La pregunta es, es Grachi. Dale, gusta. Claro, tiene confianza. Es Grachi. Grachi, pero Grachi, que no es Pachi, dijo dos. Claro. Y Tommy dijo siete. Yo creo, bueno, no sé. Tommy. Entonces. ¿Te digo mi conclusión? Tommy. Siento que quiere la dos porque debe haber poquito... O el diablo. O el diablo. Claro. ¿O? ¿Estás bueno? Ah, hoy estás bueno. Ah, hoy está bueno. Ah, entonces. Incomprobable, ¿vale? ¿La siete? ¿La siete? ¿Por qué vino a Pachano? Ah, mira. Buah. ¿Al fin lo domesticaste? Ahora se domesticó el GTG. Porque los patitos los tenían todos desordenados. ¿Cómo está? Sí, estaba desordenado. Tiene día. Por favor, hoy hablale vos. Hoy le hablamos. Todo suma, Grachi. Todo suma. Esperemos. Una falta de respeto. Cualquiera. Sí, Papá Noel es. Esto ya. Vení, vení. Se insoló, no sé qué. Dale, dale. ¿Vamos con las siete? Dale, dale, dale. Vamos, eh. Cuarta siete, a ver. Vamos, eh. Dale. Tomi puso una cara que negativa no fue. Y no. Así que no creo que esté el diablo. Ya tenés 30 mil pesos. Mirá, mirá y cómo aprovecha para abrazar a Tomi Danza. Claro. Sí. En la siete. ¿Qué hay? Cuarta siete. ¡Ah, no! ¡Mil pesos! ¡Subamos! ¡Cuarenta y cinco mil! ¡Vamos, vamos, vamos! Tomi, 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 todo lo más. Y te digo, Tomi tiene ahí un sobre. Sí. Si sigas a sacar la puerta del jurado, quizás sacas el comodín y tendrías el primer paso del camino liberado. Claro. O sea, hay que buscar la puerta del jurado y hay que buscar el ángel. No, 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 no.